Ay ay ay, esto es, al son de la banda, que suene por todos lados. Con que te ando junto a él, te encontré en aquel papel, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír. Fíjate que niña, tú eres mi obsesión, sé que me pides con mi mejor, y que me inspiras en cada rincón, aún no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel, provócame. Mujer, provócame, provócame, sin más, conquístame, provócame, a ver, atrévete, provócame, y conquístame, amor. Con que te ando junto a él, te encontré en aquel papel, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír. Fíjate que niña, tú eres mi obsesión, sé que me pides con mi mejor, y que me inspiras en cada rincón, aún no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel, provócame. Mujer, provócame, provócame, sin más, conquístame, a ver, atrévete, provócame, y conquista, mi amor. Andrés, pues, es que no ver qué te invita como tres, se llama Provócame. Ay, 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 esto es, al son de la banda, que suene por todos lados.